Cierra 4.14 ¿Aló? ¿Hay una multa de 288 soles, dice? ¿Quién le aplica la multa? La municipalidad. ¿Qué área? ¿Fiscalización? No sabe. Cierra 4.14 ¿Ves? Sigue sonando. ¿Van a bajar? Sí. Yo hace rato les he dicho, ¿no querido? Le habrá buscar un de por 5.29 Bravo Oscar Uniform 5.29 Está demasiado sensible, sabe? Sigue sonando. ¿Cómo aplican ustedes la sanción que está promocionando el caballero con su chaleco? Papeleta. ¿Perdón? Papeleta. Papeleta. ¿Peso lo ve la policía o lo ve Serenajo? Lo ve la municipalidad. Buenos días, señor. Una consulta. La incomodidad es que cada rato suena su el arma y... Pues no es de él. Sí, no sé qué. ¿Usted se ve? Sí, voy a traer al león. Tiene que... Sí, no es de él. ...programarlo. Para que uno mire. Suena. ¡No, no, no! Nadie lo toca. O pasa por acá. ¿No, no, 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 no. Suena. Nadie lo toca. Disculpe, ¿ustedes tienen servicio médico? Ya decía la última rueda, ¿sá? Estamos viendo la alarma, pero no localizamos a la propietaria. ¿Ustedes tienen servicio médico? Sí, pero... Pero me ha alterado acá la presión anterior. Quisiera que venga alguien y me lo mire, porque la municipalidad también da ese servicio. Por favor, quisiera que llame a un equipo policial. ¿Ya no vienen? No, está inmunizado. En todo caso que lo llame. No, ya no vienen. ¿Ya no vienen? No vienen a propicio del caso. Buenas. No quieren ir al carro y me han dado la alarma. Perdón. No quieren ir al carro y me han dado la alarma. ¿Me tiene que...? ¿Eso cuándo ha sido ahora? No sé. ¿Eso cuándo ha sido? No, el señor está manifestando que pasamos por acá y suena. Cada ratito se prende la alarma. ¿Qué pasa es que ella saca un cita en el taller? ¿Ahora se ve? ¿Ha saca un cita en el taller? No, eso no tiene nada que ver con lo que le hagan a ver. Lo que pasa es que su sensor está muy sensible. Muy sensible, pasa y suena. Eso es un péndulo. Porque está más desregulado. No, no, pero estaba bien. A ver, no, no, no está entendiendo. Lo han querido robar y a partir de ahí me viene un problema. Ha sacado cita en el taller, le ha dicho que para el miércoles. ¿Qué podemos hacer? Sí, pero la incomodidad también es para los vecinos, ¿no? Pero nosotros estamos acá. ¿Por qué está la batería? ¿No está la incomodidad? Señor, pero el señor está manifestando. Pero le volvemos a repetir. No, por eso le digo, señorita, yo vengo con la incomodidad acá, ¿no? Por la incomodidad del señor. Todos venimos para conversar, no venimos para alterarnos ni para buscar problemas. Solamente hay que buscar una solución. Yo lo voy a involucrar. Simplemente le digo que no sé si puede arreglar o solucionar su problema o conversar con el señor. Simplemente es eso, ¿no? A ver, yo también tengo una queja. Yo me quedo callado. El señor cuando habla, creo que es locutor, levanta la voz. Nos escuchamos hasta aquí. Estoy hablando por teléfono, se escucha hasta allá. Yo nunca he dicho nada. Creo que también el señor debería modular su voz. Claro. Creo que si le traemos un medidor de decibeles, el señor se va, se pasa de la valla con la huella. Cualquier incomodidad usted puede presentar su casa llamando. No creo que no se tiene que presentar, porque el señor sí como va a poner un... No hay ningún problema. No estamos acá para hablar, para conversar, ¿no? Entonces para solucionar el problema. No estamos tampoco para alterar, ¿no? No, si el señor dice escandaloso, creo que él debería saber de ser consciente, tendría que no debe ser escandaloso también. Usted dice que va a solucionar su problema, no hay ningún problema. Pero no le parece que, o sea, primero usted debería tocarnos la puerta a nosotros. Claro. Se les ha avisado hace un momento. Pero hace cinco minutos. Se les ha avisado hace un momento. Y la otra vez también ha sido. Hace como tres días también el mismo problema. Hace tres días, es sábado, señor. No trabajamos sábado. Ah, hace unos días también ha sido el mismo problema. Bueno, está el registro de serenazgo. ¿Usted no se ha avisado? No se sabía de quién era el vehículo. ¿Ves? Sigue sonando. Sigue sonando y va a seguir sonando. ¿Cómo se tiene que trabajar todos los días? Vamos a decir entonces que los señores no quieren dejar de hacer sonar su vehículo con el ruido. No, no, no es eso. Ese es el tema, ¿no? No, no, dime, ¿por qué no quieres avisarnos? Hay una norma de la municipalidad, sería bueno hacerla recordar, ¿no? Es tan problemático, dime. Hay que hacerle recordar la norma. ¿Qué crees que me voy a asustar por tu video? Filma lo que tú quieras. Podemos conversar en vez de llegar a otra cosa. Es más, yo también voy a filmarlo, me parece adecuado. Yo te voy a filmarlo, me parece, me parece, me parece, me parece, me parece, me parece. No me gusta la actitud de este señor. Vamos a escuchar hablar. No vamos a buscar pleito por algo simple. Yo también lo filmo, ¿qué le parece? Y más, ¿no? Yo le entiendo su incomodidad. Pero el señor ya está manifestando que va a solucionar. Sí, pero lo sigue haciendo. Pero ahorita no va a solucionar. Pero no me va a dejar acá todo el día el vehículo. No, le va a llevar su vehículo a tratar de solucionar su problema. Pero lo va a dejar acá. ¿Cómo presento mi queja con la bulla que hace el señor? Y no es la primera vez que el señor le... A ver, denme su nombre, por favor. ¿Aló? ¿Cómo no? ¿Le doy mi DNI? Sí, por favor. Permítame. Hay que buscarnos una solución. No hay que... Yo también conozco perfectamente mis derechos. Y él está haciendo un escándalo de nada. Y una familia de jueces de abajo hace perfectamente lo que está haciendo el señor. Me molesta tremendamente. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Sino que... Por eso es bien de nosotros. Me parece... Primero es... Este... Tratar de solucionar entre ustedes, ¿no? Tocar la puerta, señor. ¿Sabe qué? Él tiene que haber tocado la puerta. Va y se va la policía. No, entonces nosotros... Me parece que le pasa. O sea, no tiene tan... ¿Cuál es el problema? No tienes capacidad, no tienes el sentido común de tocar la puerta. Oye, tengo esta incomodidad. Nuestros abogados se van a poner en contacto con usted o con el propietario del vehículo. Yo no tengo que hablar nada con usted. No, no. ¿Qué abogados ni qué ocho cuartos? Yo no tengo que hablar nada con usted. Con un bravucón como usted. Perdón. La primera vez que viene a hacer un problema de este tipo y de frente a la policía. ¿Qué? ¿Este es 236? Sí, Rubens. Rubens. Ya, solución, ya. Se acabó el problema. ¿A mí me dice que ya ve 10 que me pueda facilitar? Listo. Se acabó. La señorita va a tratar de solucionar. Magnífico. Hacer un escándalo de algo que se puede solucionar. Legal, debería decirle al señor. Solución. Listo, se acabó. ¿Cómo queda el asunto, cabrón? Vamos a sacar el barrio para solucionar el problema. Perfecto.